¿Estás listo? ¡Aquí vamos! Fashion is the art, designers are the gods Models play the part of angels in the dark Which one of you would ever dare to go against That beauty is a trade and everyone is paid fashionista How do you love... Muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Extra TV Les saluda Miguel Caballero Leiva Bueno estamos finalizando el cuarto mes del año Y ya estamos casi a la mitad del año Lógicamente y es de lógica Y por supuesto este próximo lunes es el Día Internacional del Trabajo Mucha gente no va a trabajar, otra no va a trabajar Si le pagan es el triple y toda la gente me ha dicho las cosas Así que yo igual seguiremos trabajando Estaremos aquí y así como estamos ahorita trabajando en este programa Blanqueado de partidos de fútbol Porque antes del programa partidos de fútbol Después de este programa partidos de fútbol Pero a la gente le fascina el fútbol y no vamos a pelear por eso Y en nuestro programa porque definitivamente nosotros Hablamos de entretenimiento, de farándula, de todo lo que está pasando en este país En todas partes del mundo Bueno, en este programa voy a dedicárselo a una artista que no es hondureña Pero es una de las artistas que más admiro en mi vida Porque estuvo cumpliendo años en la semana pasada Y yo quiero, bueno, hacerle este homenaje Para iniciar nuestro programa Yo creo que uno tiene que ser bien claro con lo que le gusta O sea, no tiene que andar escondiendo No tiene que decirle a la gente, ay no, por quedar bien con alguien No, no me gusta esto, si te gusta tal cosa Y hay que ser claro cuando se dicen las cosas Lo que me gusta, lo que no me gusta En lo que puedo ayudar y en lo que no puedo ayudar Bueno, este artista nació en Estados Unidos Y es de ascendencia y descendencia judía Ya tiene más de 50 años de carrera Y es una de las voces más importantes de todos los tiempos Su carrera en el cine, en el teatro, en la televisión Y por supuesto en la música ha sido Y es súper significativa, está cumpliendo 75 años Ojalá que todos logremos, lo que estamos metidos en esto del espectáculo Lograr hacer una carrera tan longeva Y por supuesto tan exitosa Porque Barbra Streisand, que es la que yo me refiero Es una artista que se ha consolidado en todo lo que ha hecho Es una perfeccionista hasta el día de hoy Y todo el mundo comenta definitivamente Porque esta señora es tan famosa La voz la tiene súper nítida Y por supuesto se ha cuidado mucho de escándalos comunes Ha sido una mujer, bueno, fue una mujer enamorada Tuvo un montón de novios y todo Pero ha hecho dos matrimonios, solo tiene un hijo Y por supuesto su carrera la ha cuidado bastante Uno de sus grandes éxitos es la película Nación Estrella De 1976 Una película que tuvo mucho éxito Ganó bastante dinero con sus canciones Porque la banda sonora de la película Que en esa época se valorizaba bastante La banda sonora de las películas Lógicamente fue exitosísima Pasó el tiempo, ha dirigido películas Ha actuado en películas Y sigue grabando música La última, el último disco que grabó Se llamaba Encore Que era donde cantaba con gente Que ha actuado en teatro Y canciones y éxitos de Broadway Pero nosotros vamos a darlo en este momento En uno de los shows más importantes Inclusive para mí Fue porque Barbra Streisand Durante muchos y muchos años A pesar de salir en el cine De cantar en discos Y de grabarlos en estudios Le tenía mucho temor a salir Y enfrentar a un público y un vivo Bueno, fue contratada para actuar en Las Vegas En un show de una sola noche Y le pagaron 22 millones de dólares Por una sola noche ¿Qué les parece para un artista de la talla De Barbra Streisand? Esto en el 94 Pónganle que ahora serían Uf, una barbaridad de dinero Pero sí se llenó Y ahí estaban personalidades Y yo inicio Bueno, de nuevo Ella aparecer en público cantando Y una de las canciones Que canta de apertura del show Se llama Yo nunca le dije que me iba a ir Yo creo que a nadie le gustaría Que le dijeran Porque hay mucha gente que dice Mira, que ahora no se tiene que jubilar Ahora, ¿quién lo va a ocupar? ¿Quién sigue? ¿Qué es lo que va a hacer? No, la gente tiene que trabajar Para siempre Hasta cuando aguante Bueno, yo también quiero aprovechar en esto Antes de seguir hablando de Barbra Y combinar las cosas Vamos a saludar a Jorge Montenegro Que ha sido uno de los íconos De los más creativos Que hemos tenido en Honduras Escritores de textos Bueno, cuentos y leyendas de Honduras Es algo que nos ha marcado a todos Y sigue marcando Porque los jóvenes Lo siguen escuchando A través de Radio Nacional de Honduras Hay tanta cosa Que ha hecho Jorge Montenegro Y en estos momentos Jorge Montenegro ha estado Pasando por un proceso De enfermedad muy difícil Esperamos que Dios lo cuide Porque definitivamente Es una persona Que nosotros tenemos que Ponerlo en nuestras oraciones Y pedir por él Para que está bien Y por supuesto Si podemos Ayudemos Porque esa es la vida Es una cadena de favores Pero yo Le debo favores a Barbra Stalza Porque me ha inspirado Me ha enseñado Me he fijado en su vida Y la trato de imitar Las cosas que son Bien positivas Para tener una carrera exitosa En esto del espectáculo Que no es nada fácil Porque mucha gente No cree en lo que uno hace En lo que uno dice En el teatro En el cine ¿Verdad? Todo el mundo hace una cosa De repente puede hacer Un éxito de ahorita Pero no pasa La siguiente etapa Y es cuando es más difícil Y uno tiene que entender Que las carreras No se hacen Y no se hacen Ni se hacen tampoco No se hacen Porque definitivamente Mucha gente puede estar 20 años en la televisión Y no son nada nuevo Estuvo ahí Porque tuvo oportunidad Han pasado Si yo le dijera Los nombres Aquí en Honduras De tanta gente Que está ahí en medio No sirve Pero está ahí Porque tuvo una oportunidad Tiene amigos Pero lo que es una verdadera carrera Tiene que demostrarlo Con calidad Para mí Un artista Que se consolida Como carrera Es alguien que inventa algo Lo mantiene Durante muchos y muchos años No es solo estar apareciendo En los programas de televisión No es hacer más cosas Hay que ser protagonistas No contar lo que dicen Bueno No contar historias De los demás Hay que protagonizar Barbra Streisand Ha protagonizado una carrera De más de 55 años Y aquí está con esta canción Que abrió el show En 1994 En Las Vegas Y fue un éxito increíble Y ella cantando Impecablemente bien Se llama Nunca les dije Que me iba a ir Con Barbra Streisand Y damos inicio A nuestro programa De esta semana Que me iba a ir 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 I don't know why I'm frightened I know my way around here The band, the lights Familiar sights The sound here Yes, a world to rediscover But to stop my heart From pounding I may need a moment The whispered conversations In overcrowded hallways The atmosphere As thrilling here As always You just can't replace The feeling Of the magic In the music Why everything's as if We never said goodbye I've spent so many evenings Just trying to resist you I'm trembling now Just thinking how I've missed you Missed the fairy tale adventures In this Ever-spinning Playground We were young Together Alista tu equipaje Porque Cable Color Premia tu puntualidad Siempre pensando en ti Te llevamos a disfrutar De un viaje a Roatan ¿Qué tienes que hacer? Realiza tu pago puntual Antes de la fecha Y estarás participando En el sorteo De un paquete Todo incluido En el Hotel Las Sirenas By Mayan Princess Los ganadores Se anunciarán A inicio del mes de mayo Y de junio Apresúrate Y participa No dejes pasar Esta oportunidad Realiza tu pago puntual Cable Color Una empresa 100% catracha Barbra Streisand Regresamos a XKTV Bueno ya vieron Este es mi homenaje Para esa gran diva De la actuación Del cine Y de todo Le dicen Es una mujer única La única E irrepetible Barbra Streisand A quien le mandamos Desde aquí de Honduras Porque soy seguidor En las redes Le mandé mis deseos De feliz cumpleaños Y que siga cumpliendo Muchos años más Y que siga siendo El ejemplo Para todas Las generaciones De artistas Que aprendan A manejar Una carrera De manera impecable Así que Barbra Streisand Es eso Y nosotros aquí En XKTV Humildemente Aquí la tenemos Miren Tengo fotografías También lo puede ver Aquí tengo Barbra Streisand Lo tengo allá Tengo Bueno yo soy seguidor De Barbra Desde hace mucho tiempo Bueno ya regresamos Y hablando ya de Honduras Aquí está la portada De extra entretenimiento Que salió el pasado miércoles En Diario La Tribuna Y usted lo puede leer En el www.latribuna.hn O en mi sitio web www.miguelcaballeroleibahn.com En TNC de los Chimas Estuvieron buenos Tuvo bastante moda Y todo lo demás Bueno Quiero hablarles De la portada Aquí está la portada Destacamos A las chicas Que presentan En el programa Te agarré en curva Lía Zavala Y Pati Simón Están poniendo A esta prueba De cómo unas dos mujeres Pueden entretener Durante dos horas De lunes a viernes De 5 a 7 A la noche En Super 100 Ellas cuentan Muchas historias Hablan con el público Tienen invitados Y por supuesto Miran el mundo Con curvas Y bueno La palabra Lo dice Te agarré en curva Muchas de esas palabras Están en Hondureya Te agarré en curva ¿Verdad? O sea que me estabas mintiendo Entonces Ahí no se puede mentir Ahí se dice la verdad Felicitamos a estas dos chicas Ojalá Que puedan venir a Extra Hablar Y platicar con nosotros Y nos cuenten De esta experiencia Que cuesta Estas chavas traerlas Pero yo si las fui a visitar Estuve con ellas Y por supuesto Las saqué en la portada Aquí está Para que usted se entere Bueno Y en Extra también Hablamos de todo Esta semana Estamos anunciando Ya el concierto De la banda holandesa Que se llama Épica Épica es una banda holandesa De rock sinfónico Que estará aquí En Tobus y Alpa El próximo sábado 6 de mayo El otro sábado Estaremos ahí Porque queremos ir a ver A estos grandes artistas En esta gira latinoamericana Que está viniendo Queremos agradecer A Carlos Bacchis Pues que son los que vienen Y que traen De esta producción Que se llama Live Rocks Producción Es un concierto Y las entradas Ya están a la venta Va a ser en el Hotel Clarion De Tebus y Galpa Visite el sitio www.epica.nl Y compre boletos Porque va a estar Muy interesante Nos invitamos Y nosotros En Extra entretenimiento Por supuesto Le dimos el destaque De una página Porque este grupo Si es magnífico Se van a presentar Aquí Te vamos a hablar La próxima semana Así que Los que les gusta El rock sinfónico El rock de calidad Vayan Y les quiero contar Que esta banda Compuso una La canción De Pirates del Caribe Del fin del mundo Yo no he visto Mucho esta saga Pero si he escuchado La canción Que Pica Pues interpreta Este tipo de canciones Que son impactantes Que uno Lo hace En transportarse El rock sinfónico Tiene esa Gran cualidad O sea Por decirlo así Hay calidad también De que Nos transporta En el tiempo Bueno Seguimos Hablando De todo lo que Ha estado pasando Esta semana Que viene Como les estaba diciendo Habrá muchos estrenos De películas Se estrena En Tebus y Galpa Y en todos los cines De Honduras La película La segunda producción De otro nivel Producción Es que dirige Ocho Villanueva Se llama la película Pocos sueltos y locos Es una producción Que cuenta Es una película Que cuenta la historia De tres hermanos Hay mucho Bueno Tristezas Alegrías Es una película Que identifica A los hondureños Vamos a ir a ver El trailer Que es lo que presentan Y por ahí Lógicamente Se destacan La presencia De Anaí Pérez Diego Betanco Dorian Barahona Y muchos artistas Y Rosita Alvarado La presentadora De deportes La comentarista De deportes Tan popular Ella también Actúa Su segunda película Con otro nivel Producción Porque estuvo en la anterior Pero esta película Ya estará En cartelera A partir de la otra semana El 4 Estarán salas de cine Que tal Si miramos El trailer Para que usted vaya viendo De que se trata Esta película Unos pocos sueltos Y locos Otro nivel Producciones Te trae el mejor regalo Para el día De la madre Ahí anda el cuero De la iglesia Que linda Se escoguetea De las madres Una película Como al hondureño Le gusta Cargada De mucha Comedia Y no podía faltar El flow El flow A partir de este 4 de mayo En todos los cines Del país Pocos sueltos Pocos sueltos Gírame Pelele De que sea este lema Y locos ¡Los vemos loco! ¡Vámonos! 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 ¡George! 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 del restaurante Las Cuatro Estaciones del Clarion Hotel Real Tegucigalpa. Lunes, comida internacional y variada de Europa. Martes, comida caribeña con su variado sazón criollo. Miércoles, pastas al momento. Jueves, cajún con amplias sazones cajún en todas las comidas. Viernes, mexicano. Y si el domingo no sabes qué comer, te invitamos a que visites nuestro brunch dominical desde las 11 de la mañana con un banquete espectacular. Clarion Hotel Real Tegucigalpa. El Hotel de los Hondureños. Para reservaciones, llame al 2202-4200. Regresamos a esta TV. Bueno, ahí está el trailer de esta película que estrenará la próxima semana. Apoya el cine hondureño, ¿verdad? Van a ir mejorando las películas, van a ir mejorando las actuaciones y todo. Pero mientras tanto se desarrolla el cine nacional. Hay que apoyarlo. No hay que ser tan tacaños y estar diciendo Ay, lo hondureño no sirve, que no sé qué y todo. Yo sé que Hollywood ya tiene más de 100 años de hacer cine. Nosotros muy poco en Honduras. Pero vamos a ir mejorando y vamos a tener nuestras propias películas, propuestas que van a ser admiradas en todas partes del mundo. Espero y tengo esa fe que lo vamos a lograr. Bueno, también quiero mostrarles. Aquí están viendo. El Rosso Boutique tiene una promoción de 25% de descuento en todos sus vestidos de gala. Las chavas que se van a graduar este año y andan buscando vestidos espectaculares. Los pueden encontrar en Boutique Rosso, en City Mall, en Tegucigalpa o en Mall Multiplaza. Visite el sitio web de ellos o visítelos en Facebook como Rosso Boutique. Ahí también para que entiendan lo que le estamos diciendo. ¿Verdad? 25% de la colección de temporada prom. ¿Verdad? Y por eso, y hablando de moda, yo también quiero entrar a la moda porque me encanta. En esta temporada la gente está hablando de los que se van a grabar. ¿Qué me voy a poner para grabación? ¿Qué vestido quiero? ¿Quiero impactar? Es una noche súper especial para las cine. Y yo creo que para todos los que se han graduado, los que nos hemos graduado de alguna manera, siempre andamos buscando una ropa que nos haga sentir así como que un gran triunfo, un paso más. Salir de la escuela, del colegio, después de la universidad merece celebrar. Aunque sea con lo que tengamos, pero hay que hacerlo bien vestidos, bien bañados, bien perfumados, porque vale la pena celebrar que salimos y que nuestros padres nos ayudaron a que nos graduáramos. Entonces yo, hablando de moda, quiero presentarles una colección de un diseñador de aquellas partes del Líbano y todas esas partes de ahí, que hace moda espectacular, de esa moda lujosa y todo lo que está de moda y lo que vendrá. Porque ustedes saben que nosotros bienvenimos, las tendencias cambian porque una parte del continente es invierno, en otro lado es verano. Entonces, esta colección de este diseñador se llama Sujair Murat. Es de primavera, verano, que ellos están proponiendo, pero que nosotros ya podemos aceptar aquí en Honduras. Podemos hacer una referencia para aprender la moda. Veamos a Sujair Murat aquí en Extra TV para entrarle en esto de las fiestas PROM 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vieron ustedes los programas nuevos de Canal 11. Yo estoy prendido en la novela Me Gusta, Moisés y Los Diez Mandamientos. Estoy encantado de la versión que le hicieron, tipo telenovela de esta película, que es un clásico, del cine que lo hemos visto en varias versiones. Hemos leído la historia, pero nunca nos imaginamos cómo pueden desarrollar los personajes dentro de la película. Hay una malvada que se llama Junette, terrible, pero terrible. Y, lógicamente, Nefertiti, que aparentemente es una mujer muy buena. Y Rancés, que siempre lo vimos como que si fuera diabólico en la película donde está Charlton Heston, porque es la parte ya donde no cuentan todo como es ahora, porque ellos crecieron juntos, ¿verdad? Moisés y este señor, ¿verdad? Pero Rancés es buena gente en la película, en la novela que está dando Canal 11 a las 8 de la noche. Es la novela estelar de nuestro canal y nosotros le invitamos a que los vean todas las mañanas. También ya vieron el programa nuevo de Canal 11, se llama Hoy es tu día en la mañana, donde está Blanca enamorada, la terrible Blanquita enamorada, una gran actriz de teatro, de cine, de televisión y de radio. Blanca es una de las más completas actrices que tiene este país, de los últimos y tantos años. No lo voy a decir, porque no, ella va a enojar, porque no voy a decir que estoy diciendo que está mayor. Pero bueno, Blanquita es un éxito. También quiero felicitar a Cherry Maldonado, una de las bloggers hondureñas más populares, porque Cherry estuvo en la premier de la película Rápidos y Furiosos número 8 en Nueva York y se cogió, oigan muy bien, con Vin Diesel, el dado de ese foto con Vin Diesel, y ahí estaba Michelle Rodríguez, que admiro mucho esta actriz porque tiene una cara de durona, me encanta, es guapísima. Y por supuesto ella compartió todo lo que le estuvo ahí, porque ella era invitada especial, ¿qué les parece? Una blogger hondureña, aquí hay muchas bloggers que dicen, ay son bloggers, pero lo único que hablan es de moda. Pero moda y el vestidito, me aburren las bloggers, y me aburren los bloggers también, porque a veces solo trabajan de moda, además no saben nada, y si los vieran vestidos a los bloggers, ¿cómo es posible que alguien sea blogger y, como diga, está enseñando a la gente a vestirse lista? Pero de la patada, como dicen, fatal, fatal, definitivamente los bloggers, así están como muchos presentadores que se creen grandes estrellas, y son estrellados, a los que son, no son estrellados. Y aquí hay muchos en Honduras que la creen de grandes. Pues Cherry Maldonado anduvo en Estados Unidos, invitada para ver la premier de Rato de Furioso número 8, y ahí están las imágenes para que las vean. Ella se tomó fotos con el maquillista de Kim Kardashian también, con Bill Diesel y la foto principal que les tomaron, donde eran los... Es como influenciadores, pero la invitaron, porque ella tiene miles de seguidores en sus cuentas de Instagram y en todas las redes, y por supuesto Cherry estaba emocionada de estar ahí, de ser tomada en cuenta, y andaba acodeándose con la queen, ¿no es la queen? Ya vieron. Bueno, también quiero hablarles, se acuerdan que la semana pasada nosotros hicimos, por ejemplo, estábamos hablando de los looks, que salieron un montón de famosos, que en las playas de Semana Santa, en la época de Semana Santa se vistieron de verano, que lucieron ropa bonita, entonces sacamos como 20 y pico, escojo usted los mejores, y aquí están los mejores del look de verano, que lucieron guapísimos, o sea que estaban de acuerdo, bien vestidos, de acuerdo al lugar donde estaban, y fueron electos por el público que escribió, y aquí están los mejores, ¿verdad? Y hay un internacional, les cuento, y hay un internacional, ya les voy a explicar por qué. Bueno, en primer lugar lo llevó Lore Mercadal de Canal 5, esta animadora que estuvo en Roatán, en Roatán, y se, bueno, por ahí lució con un cuerpazo, bien vestida, los trajes de baño muy bonitos, y la Lore Mercadal tranquilamente se dejó fotografiar divinamente, ahí tomando su sol y todo lo demás. En primer lugar, Lore Mercadal de Canal 5. Después viene nuestra Amanda Amena de Canal 11, toda sexy, nunca me imaginé que Amanda fuera tan sexy, desde así, pero sí, bueno, ella ha sido modelo todo el tiempo, ahora es presentadora de noticias, ha sido reportajes, pero Amanda Amena es la del segundo lugar, de las mejores del 2017. Tercer lugar está para Alejandra Yanis, que es una cantante, diseñadora y modelo de Tegucía Alpa, guau, que andaba con una mini tanga, se los juro que era de perder, porque esa niña no tiene nada que envidiarle a Jennifer López, y lo de Alejandra es natural, lo de Jennifer yo estoy medio en duda, la que le han puesto dos pelotas ahí de silicón, ¿verdad? Bueno, el cuarto lugar es para Facundo Caballero de Canal 21, que es un modelo y presentador, también Facundo lució ropa de verano bien bonita, bueno, Facundo es un modelo también, andaba bien vestido y a él le hace, le encantan esas combinaciones, y fue de los pocos que usó así ropa adecuada para estar en la playa, la gente llega casi como que se va a acostar con pijama a la playa, hay unos presentadores y animadores con unos calzones hasta aquí abajo, y que van a ir a la playa con ese montón de ropa, no entiéndose, la playa es que debe vestirse, y si no mejor quédese a la orillita, en la sombra, escuchando música, oyendo las olas del mar, y viendo quién pasa en tanga, mirando lo que se puede ver. Facundo Caballero es el cuarto lugar, el quinto lugar es para la Miss Honduras 2017, Sirey Morán, que estuvo también paseándose por Honduras como casi dos meses, y estuvo en Roatán, bueno, la vieron en el Bucanir, que es el restaurante que es hace muchos años, está en Roatán, y ahí ella pues fue una de las mujeres principales de un desfile que hubo ahí, en esa isla, y lógicamente es una de las mujeres más guapas que estuvieron en las playas de este verano. El quinto lugar es para el cantante Victorino, que lució ropa toda veraniega, lució y buscó ropa bonita, o sea, Victorino, que es un cantante que fue de Buyaka Family, también es otro de los artistas que anduvo buscando ropa, y me gustaron los atuendos que usó, en varias ocasiones camisas, shorts, estampados, floreados, bueno, me gustó una parte, por ejemplo, cuando va a la discoteca, se puso pantalón negro y una camisa estampada, y me daba súper chic, felicitamos a Victorino, porque también estaba muy bien vestido. Otra de las chicas guapísimas que tiene la televisión nacional, se llama Lilia Mata, y está en Teleprogreso Lilia Mata, y lógicamente andaba guapísima, ella ya es mamá, pero se conserva muy bien, es una espota muy linda, y andaba con una ropa sencillamente veraniega, bien puesta en su ropa, disfrutando, y de eso se trata la moda. Bueno, el noveno lugar le tocó a J Balvin, el cantante que estuvo en tela en el Semana Santa, el Soto de Gloria se presentó, vistió ropa de Carlos Campos, del gran diseñador Carlos Campos, que es marca país, y lógicamente le hizo unos trajes que eran inspirados como si fueran los años 80, la verdad, esa moda se hizo en esa época, y me gustó porque lo combinó con tenis blancos, y bueno, J Balvin se miraba súper bien, con esto es una camisa y el short del mismo color, diseñado por Carlos Campos, y con esto anduvo en el show que se presentó ahí, en el Hotel Ensenada. Y ya por último, la guapísima Isabel Zambrano, que es la presentadora de deportes, y está hoy mismo en Televisentro, me encantó la ropa de ella porque ella andaba, no andaba en la playa, ella andaba como si fuera turisteando en la carretera, me gustó, entonces usó un short rasgadito así, no era cachetero exactamente, era un short normal, corto, sus tenis y una camiseta que decía Honduras 504, andaba súper chico, y su pelo lo andaba así recogido como te pon trencitas, y me encantó como se miraba Isabel Zambrano. Estos han sido los mejores de esta temporada que ustedes vieron en las playas de Honduras. Bueno, vamos a ir a un mensajito, a mostrarles ahí un descansito, y ya regreso para seguirles contando más aquí en Extra TV, porque hoy estamos hablando de varias cosas, y seguiremos hablando menos del aborto, el aborto y esa cosa todo, porque ya me cansaron mucho moralismo, no me gusta, me cansa, la gente hipócrita me cansa, la gente que dice cosas que no son, y que se comporta de una manera solo de conveniencia, o sea, tanto falsos pocios de moralidad y buenas costumbres, este país está lleno de gente hipócrita, y eso no es así. Hipócrita no es porque hable del mal de los demás, sino que no asume una posición correcta, es sencilla, sincera, abierta, y para todas las oportunidades. Así que lo del aborto está aburrido, lo paso, ya regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!